Juan Cifasi. Capítulo 2821. Es un mago de hechizos. Universidad Mingfu. Un enorme agujero apareció en la parte verde del campus sobre el campo de fútbol verde. Este agujero parecía un infierno marino, de una mirada a la que cualquiera podía temblar. Pasaron 10 minutos, después de los cuales las enormes olas del mar surgieron de repente como una cascada. Enormes volúmenes de agua se vertieron en el suelo verde, cubriendo el campo y extendiéndose por el campus. En un corto periodo de tiempo, los patios, aulas, comedores y áreas de entrenamiento se cubrieron con agua, cuyo nivel alcanzó un metro, y se continuó creciendo. Pero cuando el nivel del agua inundada alcanzó los dos metros, los monstruos marinos aparecieron en el agujero celestial, un tipo de horror, y su eficiencia de combate fue tal que en un corto periodo de tiempo pudieron fácilmente destruir a los fugitivos en diferentes direcciones ese magos. Los soldados del ejército naval eran muy astutos. Sabiendo muy bien que los magos pueden comenzar a rechazarlos, ellos, sin perder el tiempo, inmediatamente se apresuraron a destruir a las personas que no tuvieron tiempo de reaccionar, mientras rastreaban a los magos. En poco tiempo planearon matar a la mayoría. Magos, para que la ciudad no tenga fuerzas para resistir, entonces pueden tomar el control de la metrópoli. La universidad minfu es un lugar de mayor concentración de magos, por lo que el ataque se lanzó desde este lugar. Fuertes líderes de hombres pez aparecieron ante magos de nivel medio, brillando con sus escamas, que reflejaban fácilmente casi todo tipo de magia de este nivel. Todos corren rápidamente al refugio. Todos urgentemente en el refugio. Se escucharon las voces de los maestros. En cada ciudad base, hay refugios en lugares clave. Son ignífugos y están destinados principalmente a la gente común. Ah. Correremos más rápido. No corras allí. Hubo un verdadero pánico en uno de los edificios educativos. Más de mil nuevos estudiantes llegaron este año, y todos estudian aquí un poco más de un mes. La mayoría de los recién llegados son magos de nivel de entrada, y su habilidad de combate ciertamente no se puede comparar con la preparación para el combate de los estudiantes mayores. Además, no tienen cohesión y no saben cómo adherirse a las tácticas de combate comunes. En un momento tan peligroso, los estudiantes no podían enfrentarse uno a uno con estas personas de peces al nivel de comandante en jefe, pero sabían que necesitas reunirte en grupos lo más rápido posible, formando equipos con varios tipos de magia. Uno de esos grupos podría tratar de derrotar un líder de peces. Pero los recién llegados no dejaron de ser sólo magos principiantes. Incluso en ataques grupales su magia no pudo tapizar escalas poderosos monstruos. Sólo había más gente de peces. Había más de cien líderes de estos monstruos al nivel de comandante en jefe, a ese ritmo podrían destruir fácilmente a todos los recién llegados. En esta universidad, la gente estudia cultura mágica. Los estudiantes estudian hechizos persistentemente con la esperanza de que algún día su fuerza sea suficiente para cambiar el mundo, pero frente a este terrible ejército de monstruos marinos, los jóvenes magos entendieron que incluso diez años de duro estudio y cultivo no serían suficientes para resistirse a ellos, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el significado de la existencia de la magia? Vuelve a tu fondo, una voz fuerte e imperiosa provenía de algún lugar de arriba. Era un hombre con una simple túnica blanca con un bigote ondeando al viento, mientras su cuerpo estaba rodeado por un resplandor azul plateado. Tan pronto como agitó su mano, toda el agua que fluía alrededor del área comenzó a obedecerle. Desde una altura era posible ver cómo el agua de mar entraba en un enorme embudo, que con fuerza chupa peces de personas. Se movió en una dirección incomprensible, atrayendo monstruos del nivel del comandante en jefe. Después de algunos tiempo, el campus volvió a su forma original, sin contar la humedad alrededor. Sin embargo, el agua todavía se derramó del cielo. El embudo se movió de la zona verde, convirtiendo el caos en orden. ¿Director Xiao, puede tapar este agujero celestial? Preguntó la maestra Baimei alarmada. Demasiado complicado. El director jadeó. ¿Qué tipo de magia es esta? ¿Cómo podrían abrirse los cielos y el mar derramarse a través de ellos? Muchos monstruos ya están en la ciudad, ¿qué haremos aquí? Se escuchó la voz del jefe Wu. Maestro Zhou, inmediatamente lleve a los muchachos al refugio, puede dejar a aquellos que aceptan pelear. La cara del director Xiao parecía muy lamentable. Este ataque fue demasiado inesperado y fuerte. Como uno de los magos más fuertes de Shanghái, el director Xiao estaba al tanto del inminente ataque, pero ni siquiera él sospechaba que sucedería. Así. Los monstruos literalmente hicieron un agujero en el cielo y atacaron desde allí. Los monstruos marinos no apuntaron a la gente común ella, que estaban rastreando asistente. Tan pronto como salgan de la ciudad sin magos, el resto de la población se convertirá inmediatamente en sus esclavos. Director Xiao. Una voz masculina vino del cielo. El director levantó la vista y vio a un hombre con alas de halcón allí. Necesitamos un hechizo mago, dijo. Lo sé, pero aquí también lo necesito. Eres el único hechizo mago del elemento agua en todo Shanghái. Toda la ciudad te necesita. El maestro Bai Mei, al escuchar estas palabras, se sorprendió al mirar al director. Él, por supuesto, sabía que el director Xiao era uno de los dos magos más fuertes de la universidad de Mingzu, pero no sabía que era un mago de hechizos. Capítulo 2822 Extraña Lluvia, Ciudad de Baosan, Escuela Sichijo. Anteriormente, desde la galería de la biblioteca de la escuela, se podía ver el mar azul oscuro. Por supuesto, no era un azul cristalino embriagador, pero aún así fue un placer pasar tiempo solo pensando. Ella dejó la universidad y vino a la escuela Baosan para mantenerse alejado de las guerras de clanes eternas y la competencia sin sentido. Le encantaba pasar tiempo en la terraza de la biblioteca. Podía estudiar tranquilamente aquí y contemplar el vasto mar. Sirvió como miembro adjunto de la junta en esta escuela. Pero al llegar esta vez, vi una presa alta aquí, en la que patrullaron muchos militares. El mar ya no era visible. Hoy la escuela organizó un día de práctica para los estudiantes. En estos días es muy difícil encontrar un lugar adecuado para esto, porque los estudiantes ni siquiera pueden lanzar magia normalmente. Pero la práctica es obligatoria. Durante el almuerzo, Munu Giao fue a la veranda a cultivarse. Era su viejo hábito. Desde los 16 años vino aquí para calmarse. Es bueno cultivar, aprender y pensar. ¿De dónde vino la lluvia? La niña quería cerrar los ojos, pero de repente una gota fría de agua cayó sobre su frente. Levantó la cabeza y vio que de repente apareció una mancha negra en el cielo despejado. Como si apareciera un agujero negro en el lienzo azul de la pintura. Fue a partir de ahí que cayeron gotas frías y fueron arrastradas por el viento. Munu Giao miró el lugar. Resulta que las gotas de agua ya han dejado una marca directa en la tierra como una flecha de la ciudad a la escuela. Los estudiantes ya se han reunido en el estadio. Después de media hora, deberían ir a la frontera norte de la ciudad base. Oficialmente, esto era una práctica, pero de hecho iban a participar en un concurso militar al borde de la barrera. Por supuesto, ellos mismos no podrán hacer frente a ninguna criatura marina. Esta lluvia es tan extraña. ¿Por qué solo una tira? Los estudiantes en el campo de deportes miraron alrededor con desconcierto. La pista de gotas llegó al campo de deportes. Un grupo de adolescentes en uniforme escolar observaba con curiosidad lo que estaba sucediendo. Encontró un capítulo o texto faltante. Mu Buenogiao no apartó la vista del cielo. Ella notó que el agujero negro comenzó a crecer. El delgado hilo de lluvia también se ha ensanchado. Ahora podemos escuchar los golpes de las gotas en el suelo. El humor de la niña ha cambiado dramáticamente. Más rápido. Sal de aquí. Vete. Ella gritó en voz alta, para que los estudiantes fueran evacuados más rápido. El agujero en el cielo se hizo más grande. Ahora una poderosa columna de agua cayó al suelo. El agua helada llenó todo el campo deportivo. Bam bam bam. El flujo de agua se hizo cada vez más. Ahora su grosor era con una mesa de comedor. Bajo la presión del agua, el suelo en el sitio comenzó a agrietarse. Entonces el flujo se extendió en todas las direcciones, derribando a las personas. Todo al refugio de emergencia. Más rápido. Lleva a todos los estudiantes al refugio. Gritó Mu Buenogiao. Quizás es solo un clima extraño. Quizás no deberías preocuparte tanto. Preguntó al director. El director era una mujer de mediana edad con cabello rizado. Ella siempre los pintaba con colores brillantes, como si tratara de ocultar su envejecimiento. No tomó en serio la advertencia de Mu Buenogiao. Después de todo, ya se han preparado para practicar. Y si todos los estudiantes son enviados al refugio, todos los planes tendrán que posponerse. Podemos organizar la práctica cualquier día. No es solo mal tiempo, es la magia de los monstruos de alto nivel. La práctica está cancelada. Todos los estudiantes deben ser evacuados al refugio. Respondió con firmeza a la niña. Mu Buenogiao ha estado en Japón y tiene una rica experiencia en la lucha contra criaturas marinas. Esto, por supuesto, nunca sucedió, pero el hecho de que el agua fría del mar caía del cielo era obviamente anormal. Ella no tenía evidencia, pero su instinto le decía que esto era obra de monstruos. Sesión Mu, usted proporciona a nuestra escuela recursos y muchas oportunidades. Te agradecemos por eso. Pero el estatuto de la escuela no cambiará debido a un incidente menor en su primera solicitud. Para la evacuación de emergencia, se requiere una petición oficial o se recibe una orden directa del servicio de seguridad de la escuela. Hasta ahora, no tenemos el documento relevante, dijo la directora en serio. Mu Buenogiao frunció el ceño. Por supuesto, ella no administra la escuela. Pero este fenómeno no es una situación ordinaria. Sea como fuere, no deberían arriesgar la vida de los estudiantes. También espero que esto resulte ser una falsa alarma. Pero si mantiene a los estudiantes en este lugar, iré inmediatamente a la junta directiva. Tu descuido no es adecuado para el puesto de directora. No iba a discutir con esta mujer. Mu Buenogiao, solo eres un miembro adjunto de la junta. Dijo el director fan amenazadoramente. La mujer estaba muy enojada. Desde cuando esta chica comandaba la escuela, el clan Mu no tiene derecho a gobernar aquí. Cada miembro de la junta de esta escuela es miembro de la Asociación Internacional de Educación, y yo soy su asesor. Si no evacua inmediatamente a los estudiantes, puede recoger Manat. Me ocuparé de esto. El director ha impedido que Mu Buenogiao realice algunos proyectos educativos en la escuela muchas veces. Esto es algo común por parte de la generación conservadora de Masera. Mu Buenogiao nunca ha discutido con ella, pero ahora está arriesgando la vida de sus alumnos. Guardarropa algunas personas están tan acostumbradas a vivir cómodamente que se vuelven perezosas e inertes. Puede ser muy costoso. Cuanto más tiempo viva descuidadamente en las ciudades, más débil será su reacción. El resto de los presidentes y maestros los miraron con consternación. Mu Buenogiao. No esperaban tal asertividad de ella. Amenazar al director con el despido, esto no es para que todos lo hagan. Capítulo 2823. Peligro negro, el director Fan literalmente se asomó de ida. Pero después de pensar que Mu Buenogiao estaba combinando varias publicaciones a la vez, decidió no discutir con ella. La Asociación Educativa Internacional está dirigida por tres instituciones educativas. La Universidad de Mingzhu, la Universidad del Templo Ancestral y la Universidad Alpina. La Universidad de San Petersburgo y otras escuelas y universidades de primera clase también participan en la asociación. La mayoría de los directores de estas instituciones son sólo miembros ordinarios de la asociación, pero Mu Buenogiao ocupa el cargo de presidente. El miembro adjunto de la junta es una posición bastante mediocre. Pero el lugar del presidente en la asociación educativa tiene mucho peso. Ella no era valiente, pero tampoco quería retroceder. Perderemos una rara oportunidad de practicar. Informará al respecto al Ministerio de Educación. Y usted informará al Consejo de Baosan por qué tomó refugio de emergencia. Abandonando esto, el director se dio la vuelta y ordenó a los otros maestros que comenzaran la evacuación. Los estudiantes no sintieron ningún peligro. Todos también se pararon en el rellano y miraron el pilar de la lluvia. Pero ahora este pilar se ha convertido en una verdadera cascada. Una corriente de agua llevó el asfalto a pedazos. Las canaletas ya estaban abarrotadas y no podían soportar el volumen de agua. La capa de agua se hizo más grande y pronto llegó a los tobillos. ¿Qué es? El flujo está aumentando y la cantidad de agua es mayor que durante una lluvia tropical. El resto de los maestros comenzaron a preocuparse. ¿Han sido evacuados los estudiantes? Preguntó Mumu Hiao. Todavía están en la entrada de la escuela. Llévatelos más rápido. Mumu Hiao gritó enojado. El agujero en el cielo estaba en constante aumento. Al principio, el extraño fenómeno se convirtió en un verdadero desastre. La cascada cayó del cielo, explotó en el suelo y se convirtió en muchas corrientes. Los campos de entrenamiento fueron arrastrados por el agua, el edificio del comedor comenzó a tambalearse, los escritorios y las sillas flotaron. Bam. De repente, cayó en el campo de deportes algo enorme y pesado. Las sombras aparecieron en el sitio arruinado de una corriente blanquecina. Una fea cabeza puntiaguda apareció frente a los maestros. Mar, monstruo marino. Gritó el director, señalando con la mano temblorosa a la cascada. M. El monstruo dejó escapar un largo moho. El agua a su alrededor parecía hervir debido a una poderosa onda de sonido. Los edificios de alrededor se derrumbaron. Al ver a la gente, el búfalo de mar levantó dos piolets y se precipitó hacia adelante. A la fuga, arrojó su arma. Dos hachas atravesaron los cuerpos de los maestros y regresaron al monstruo. A. BR0. Solo después de eso, los maestros recuperaron el sentido del susto y comenzaron a usar la magia. Pero su magia de nivel medio sin ninguna semilla no podía dañar a los guerreros del mar, completamente cubiertos con protección contra el hielo. El búfalo marino claramente sintió el aliento de muchas personas. Levantando los piolets, saltó sobre estudiantes que aún no habían logrado esconderse. Con cada ola del hacha, olas de aliento helado se elevaron en el aire. Volaron cuñas de malera. Los extremos afilados de los árboles se clavaron en la capa de hielo de un búfalo. El monstruo solo estaba tratando de matar a otra víctima. Sus piolets volaron hacia el director Fan. La barrera de agua del director se derrumbó de inmediato. Cuando el hacha apareció frente a la mujer, su cuerpo fue atado por lianas y arrastrado hacia un lado, lejos de la espada mortal. Justo ahora, una sirena aulló y un rayo de luz atravesó el cielo. A cierta altura, el rayo se dispersó y se volvió negro. Peligro naranja, rojo, magenta, negro. Nivel de peligro negro. Negro, mirando la luz negra, Muweyao suspiró frenéticamente. Le parecía que una mano invisible le apretaba la garganta y no podía respirar. En los ensayos, siempre actuaban de acuerdo con el plan de nivel magenta. Toda estrategia y preparación se basa en el nivel de desastres que han sucedido históricamente. ¿Pero hoy el tamaño del desastre ha superado con creces los temores? La señal de peligro negra ya no es una advertencia. Esta es una señal directa. Shangai está vencida. Realmente no tienen esperanza desde el principio. Construyeron represas y refugios, recolectados de todo el ejército del país. El plan de las ciudades base, la muerte del útero hormiga, realmente no tenía sentido todo esto. Negro. ¿Y por qué anunciar el nivel negro de peligro? Si mientes y declaras púrpura, la gente al menos peleará. Pero negro, es como decirle a todos los magos de Shangai que la lucha es inútil. Corre. Sobrevivirá quien puede. ¿Pero dónde escapar de las ciudades base? Sin un lugar seguro para vivir, sin comida ni agua, sin un refugio cálido, donde sea que corras, la muerte está en todas partes. M. Cuando Muweyao perdió el corazón, el agujero en el cielo se hizo aún más grande. Diez búfalos de mar más aparecieron en la cascada. Los edificios se derrumbaron bajo el ataque de las olas, pero los búfalos se pararon con confianza en el epicentro. Feo, sediento de sangre y terrible. Muweyao miró hacia atrás para asegurarse de que todos los estudiantes ya habían evacuado, pero su alegría fue fugaz. El resultado seguirá siendo el mismo. No corras. El objetivo principal de los monstruos son los magos. Magos especialmente fuertes. Los búfalos de mar miraron a un compañero encajado por cuñas y todos parecían uno en Muweyao. Aparentemente, en esta área sólo ella podría dañarlos. Capítulo 2824. La calamidad blanca, sonidos terribles vinieron del malecón. Tan pronto como Muweyao miró allí, vio que la presa ya se había caído. Durante la construcción, los militares la fortalecieron constantemente. La presa fue construida con piedras especiales traídas especialmente de la ciudad de Din, y resistió fácilmente la magia de alto nivel y más, sin embargo, Muweyao vio que esta estructura reforzada se derrumbó como una arena. Los monstruos avanzaban. Para que no corran tras los estudiantes fugitivos, Muweyao se dirigió hacia la presa. Es peligroso allí, no vayas allí. La voz de un militar en un águila se escuchó desde arriba, al ver a dónde iba la niña. Muweyao no lo escuchó y siguió corriendo. El sonido de las piedras cayendo se hizo más fuerte. La hechicera vio cuántas conchas blancas atacaban las estructuras de piedra. Estas conchas eran blancas como la nieve y sus robustas conchas parecían armaduras de tanques. La superficie de sus conchas también estaba cubierta de dientes, y durante el ataque, estas criaturas parecían engranajes asesinos. Fueron estas criaturas de concha blanca las que golpearon la presa con los golpes de su concha y no dejaron a los magos de guerra protegiéndola. No la más mínima posibilidad. Los monstruos marinos primero atacaron las ciudades del cielo, inundándola con criaturas de aguas profundas y sembrando el pánico en Shanghái, luego rápidamente comenzaron a destruir a los magos, y después de todo llegaron a la conclusión de que era hora de atacar desde un lado mares, destruyendo la presa de concha. La presa fue completamente destruida. Ahora, Muweyao volvió a mirar hacia el mar, y vio que no había agua azul opaca. Una especie de resplandor caía del cielo al mar. La superficie del mar parecía estar cubierta de algún tipo de grietas. La niña no entendió lo que estaba sucediendo. Solo mirando de nuevo en la distancia distinguió una gran cantidad de conchas blancas que parecían piedras. Había más y más de ellos, era todo un ejército de conchas blancas. Calamidad blanca, calamidad blanca descubierta en el Océano Pacífico, ha llegado a la costa. La humanidad ha sido consciente de la creciente amenaza de estos proyectiles, pero nadie esperaba que esta tragedia sobrepasara la costa tan rápidamente. Si este desastre llegó a Shanghái, significa que las personas prácticamente no tienen oportunidad de resistir el ataque del ejército de proyectiles. Un jerifalte mágico voló sobre el cielo de Ningsia perforando la corriente de aire con sus alas anchas. ¿Cómo el desastre blanco superó tan rápidamente a Shanghái? ¿Son estas criaturas capaces de volar? Gritó Zhao Magian, mirando el video recibido. No capté la señal en el cielo, este video fue enviado antes de eso, así que ahora estaban regresando a Shanghái. Monstruos marinos por lo tanto no atacaron con toda su fuerza antes. Todo este tiempo estudiaron el poder de los hechizos humanos y también realizaron un entrenamiento integral. Esperaron que una calamidad blanca llegara a las costas. Zhang Xiaohu dijo, desastre blanco. Ese era su plan. La pérdida de una parte de Anglumbans no es nada en comparación con la amenaza que representa la calamidad blanca. Estas conchas blancas simplemente se aferrarán a toda la costa, capturando las ciudades. Las salamandras y otras conchas tienen conchas poderosas que son resistentes a la magia elemental. La raza oceánica ha decidido poner proyectiles como escudo, para llegar a tierra y aplastar la ciudad. Era imposible mirar la cara de Mofan. Este tipo de salamandras era conocido por la investigación de Lin Lin. Es esta especie de criaturas la que aún tiene una mayor capacidad de reproducción. Las especies tienen la capacidad de reducir los efectos de la magia. En pocas palabras, la magia de alto nivel al chocar con sus proyectiles se reduce en un 40%, y los proyectiles más duraderos pueden absorber hasta el 70% de la fuerza de impacto. Estas salamandras pueden construir fácilmente muros resistentes en la superficie del mar. Los monstruos marinos dominan el interior de la ciudad, penetrando desde el cielo y desde un lado se construyó una concha alrededor del mar, incluso sin llegar personalmente a la ciudad. Mofan sabía qué triste perspectiva tenía la metrópoli. Mofan, no tenemos motivos para regresar a Shanghái. Esta ciudad no puede ser de vuelta, dijo Jiang Xiaoxui de repente. Al menos deberíamos hacer algo. No necesariamente morimos allí, pero tenemos que hacer al menos algo, respondió. Shanghái es evacuado a la ciudad de Ding, y como eres el elegido honorariamente de esta ciudad, puedes ayudar en la destrucción de monstruos entre las dos ciudades. Esto es lo que podemos hacer, dijo Jiang Xiaoxui. Ciudad de Ding. Las condiciones de la ciudad de Ding Mofan son bien conocidas, allí a su alrededor sólo hay piedras, y nada más que piedras. No necesita ríos, costas o llanuras como en Shanghái, por lo que no hay muchas personas viviendo en De An. Creo que tiene razón. Shanghái está perdida, no tiene sentido regresar allí, dijo Xiaomanian. ¿Qué pasa con otras ciudades base? Preguntó Mofan. No ha habido noticias de allí últimamente. Mofan miró a los demás. El ambiente era claramente incómodo y al chico no le gustaba. ¡Alto! ¡Para! Gritó Lin Lin bruscamente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2825 Muro sagrado separado, basta. ¡Para! Lin Lin gritó de nuevo. Sonfei Yao miró a Mofan, asintió con la cabeza. Lin Lin no es uno de los que no entienden toda la complejidad de la situación, ni ella es una de las que temen las dificultades. Ella tiene más espíritu que el propio Mofan. Sonfei Yao le dijo al halcón mágico que se detuviera. Las plumas en las alas del pájaro se elevaron, la velocidad hundirse. ¡Zan Xiao, ahí abajo, es el norte de Xinjiang, ¿verdad? Preguntó Lin Lin. Miró hacia abajo. No fue fácil determinar el área desde arriba, pero Zan Xiao estaba bien versado en estos lugares, ya que había estado aquí por asuntos militares durante bastante tiempo. Sí, él es el más, respondió el mago con confianza. ¿Qué tan alto puede volar el halcón jerifalte? Ahora se volvió hacia Sonfei Yao. Hacia los bordes del cielo, ¿qué vas a hacer? Ella no entendió. Necesito elevarme lo más alto posible, donde no hay nubes, dijo Lin Lin. Nadie comprendió lo que quería hacer, pero ella también tenía una mirada indefinida. El jerifalte puede controlar el movimiento de las nubes, pero solo en el nivel inferior del cielo, si necesitas separar las nubes, es muy alto no podrás levantarte, respondió Sonfei Yao. Lo elevaré más alto, y le dices al pájaro que controle la cubierta de nubes. Mo Fan fue hacia Lin Lin, y las alas del atardecer revolotearon detrás de él. Fueron fundidos en piel de dragón negro, lo que hizo que el mago pareciera un ángel oscuro. Zhao Manian no se puso al día en absoluto. Vas a disfrutar las vistas de tu tierra natal por algún tiempo. Entonces tal vez ya no exista esa oportunidad, Lin Lin. Mo Fan extendió su mano. Lin Lin, sin pensarlo dos veces, con dos manos lo agarró del cuello y le permitió abrazarse a sí mismo. La silueta negra se elevó. Las alas crepusculares de Mo Fan no son de ninguna manera inferiores a las alas del jerifalte mágico. ¿Qué tan alto puede volar el halcón jerifalte, tan alto puede ir Mo Fan con las alas de dragón? No sabía por qué Lin Lin necesitaba elevarse tan alto, pero decidió cumplir con su pedido. Ella ciertamente entendió algo. Tan pronto como Mo Fan se elevó, el jerifalte mágico debajo comenzó a dispersar las nubes con alas. Desde tal altura, la tierra aparece de un vistazo, solo las nubes pueden cerrar la vista, por lo que el pájaro trabajó duro con sus alas para proporcionar una vista amplia. Era complacer a Lin Lin. Ella quería ver esta tierra desde tal altura. Lin Lin primero se elevó por encima del nivel de la nube. Magnífica luz parecía fluir desde todas partes, sin encontrar obstáculos. La niña se congeló involuntariamente, pero al mismo tiempo no olvidó por qué pidió hacerlo. Cerró los ojos y comenzó a recordar la ubicación de Kelan, el río amarillo, las puertas de la antigua ciudad, Zenbei, Shenmuguan, Jiayuguan, Xi'an, Beijing, Qinwangdao. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Mo Fan con voz en blanco. Lin Lin abrió los ojos, brillando con profundo interés. Ella respondió. Y aunque esto no era algo que a Mo Fan le gustaría escuchar, todavía preguntó. ¿Y dónde? Nuestra gran muralla, la antigua muralla de China, ¿recuerdas cuando se incendió la torre Zenbei? De Zenbei a Shenmuguan, el muro se eleva. La sección Zenbei de la gran muralla china tiene poder sagrado, y es muy probable que sea un pedazo del muro sagrado de Wang Fan. Lin Lin estaba encantada con sus propias palabras. Sección Zenbei de la gran muralla china, ahora el dibujo en la cabeza de Mo Fan comenzó a tomar forma. Si la antigua muralla no se hubiera despertado activando la línea protectora, Mo Fan y los demás no habrían llegado a tiempo. Eso es correcto. La cosa en la antigua muralla. Este es un muro sagrado. El muro sagrado de Wang San fue desmontado y distribuido por todo el muro de China como defensa. La muralla de muchos kilómetros de China fue creada por el antiguo emperador, el mago del elemento tierra en la cima del cultivo, y destruyó la ciudad de Wang San, desmanteló la muralla sagrada, convirtiéndola en la protección de todo el norte del país, y las siguientes dinastías la completaron, ya que encontraron material similar. Continuó Lin Lin. Primero mire esta parte del sello del tótem, y luego mire las ruinas del muro chino, Lin Lin señaló el arco de abajo. Mo Fan usó un toque de dragón, para poder mirar todo hasta el más mínimo detalle y desde tal altura, Lin Lin solo vio una mezcla de tonos amarillos, marrones y negros de tierra. El hombre examinó cuidadosamente el camino a lo largo del cual se colocó la gran muralla china. Estaba esforzándose con todas sus fuerzas. Todavía no lo suficientemente alto, dijo. Mo Fan miró las huellas de la pared que se extendían desde Ningxia y Kelan a la antigua puerta de la ciudad y los alrededores de Zenbei, sus ojos involuntariamente se posaron en el horizonte. No puede haber errores, Mo Fan, mis conclusiones son absolutamente correctas. Dijo Lin Lin con confianza. Lin Lin, hace demasiado frío arriba, ¿puedes? Comenzó Mo Fan. Nada, nada, respondió ella con voz débil. Abrazó a Lin Lin con más fuerza y siguió subiendo más alto, pero no quería ver las montañas ni el paisaje, quería ver toda la gran muralla china. Capítulo 2826. Gran muralla. Totem sagrado, Mo Fan mismo estaba a esa altura por primera vez. Miró a Lin Lin, que estaba desmayado. El mago reactivó el instinto del dragón nuevamente, pero ahora actuó hasta el límite. La gran muralla china. Supongamos que, si la gran muralla china es una muralla sagrada y las fuentes sagradas despiertan poder, entonces, podemos despertar a los soldados de la antigua muralla. Nosotros, podemos proteger a Shangai con la ayuda de este ejército. Son el tótem muy sagrado que ahora necesitamos tanto. El tótem sagrado. ¿Qué encontraron? Lin Lin, Lin Lin, vuelve a tus sentidos, inmediatamente te bajaré, viniendo del cuerpo Mo Fan calentó el calor, pero aún no lo suficiente como para romper el frío helado del cielo. Sintió que su respiración era lenta. La niña de la última mano se aferró a su ropa. No, ella simplemente no lo dejará ir. Mo Fan vio suficiente, y ahora no se necesita otra evidencia. Una voz débil continuó hablando sobre la ubicación de la pared, así como su conexión con el tótem. Lin Lin, todo, te estoy bajando, el fuego en el cuerpo de Mo Fan ya se ha visto significativamente afectado por el espacio. No. Lin Lin, lo entiendo. Tu corazón tierno y soñador ha encontrado la respuesta, dijo Mo Fan. Estaban a una altura invisible para el ojo humano. Sin embargo, lo que vieron fue suficiente como respuesta. ¿Nosotros, encontramos el tótem? La chica agotada preguntó. Mo Fan asintió, empujando su cabeza más profundamente en sus brazos. Ping Zou Long fue el genio más respetado para mí, ahora ha ser heredado su lugar. Lin Lin es un verdadero genio. Encontró el tótem. Tótem. El tótem sagrado. Todo este tiempo estuvo aquí, cubierto de tierra como piel, y protegió estas tierras. Lin Lin se estaba recuperando gradualmente. Todos la miraron con una sorpresa indescriptible. Devolveremos el tótem, llamaremos a los soldados del muro sagrado y recuperaremos Shangai. Dijo emocionado Fan Xiao. Hay una posibilidad. Los guerreros del muro son fuertes, será posible despertar a un ejército entero. Pero la pregunta sigue siendo, Lin Lin sacudió la cabeza, solo tomando un sorbo de agua caliente, pudo continuar. Hay demasiados segmentos de la antigua. Los muros han perdido su alimento de fuentes sagradas, en realidad están destruidos, y solo los soldados de la sección Zenbei están llamados a salir. Tenemos una fuente sagrada, pero si nos movemos de un segmento a otro, tomará demasiado tiempo. Puede llevar más de un mes terminar, Muba y Miró a Mofan. La mayor parte del antiguo muro fue destruido, y solo un manantial sagrado puede restaurarlo, como la antigua ciudad de Wanzang les contó sobre. Este fue el gran significado de preservar las fuentes sagradas. Después de un mes no quedará nada de Shanghái, respiró Zaomanian. Resulta que este tótem solo puede usarse para salvar otras ciudades. No tendrá que esperar un mes. Solo toma medio día, espetó Mofan. Incluso Lin Lin lo miró dudoso, sin entender qué método había ideado para que en medio día pudiera restaurar el poder de la fuente por toda la pared. La iglesia negra no hizo nada bueno, pero nos enseñó algo, podemos pedir lluvia. Mofan miró las cuentas de agua en la mano de Zaomanian. La iglesia negra pudo haber creado lluvia gracias al monje Wuku. Cuentas de agua, los restantes del monje son la verdadera quinta esencia de la magia del agua, incluso una rubia puede crear lluvia. La iglesia negra usó fuentes sagradas para despertar a los muertos vivientes de Xi'an y sumir a la gente de la comunidad andina en una verdadera locura. Ahora los muchachos pueden usar su método para despertar el poder de la gran muralla, que se extiende por muchos kilómetros en toda China. Será suficiente para causar lluvia, alimentada por el poder de una fuente sagrada, y luego no será necesario deambular por un mes por todo el país. La lluvia de la fuente sagrada lo arreglará todo. De alguna manera puedo pedir lluvia, pero solo puedo estirarla durante varios cientos de kilómetros, mientras que el muro se extiende por miles de kilómetros. Según mis cálculos, solo puedo hacer esto cuando logre un avance en el nivel de hechizos en el elemento agua, Zaomanian se rascó la cabeza. ¿Y si el mago de hechizos de agua ayuda, será factible? Preguntó Lin Lin. ¿Puedes probar, solo aquí donde buscaremos a un mago así? Que yo sepa, en nuestro país no hay un solo mago del nivel de hechizos del elemento agua. ¿Sí? Mo Fan respondió resueltamente. ¿Quién? Director Xiao. Zaomanian levantó las cejas. Nunca escuché que él es un mago a nivel de hechizos. ¿Por qué estás tan seguro de que es él a quien necesitamos? Algunos magos de nivel de hechizo no quieren anunciar su avance, ya que esto los obligará a realizar un determinado servicio. Vi al director Xiao en acción, luego pudo lidiar instantáneamente con Ding Yu Min, y esto no estaba dentro del poder ni del mago en la cima del cultivo, ni siquiera del mago de los hechizos a medias. Fue entonces cuando sospeché que podría ser un mago de hechizos, dijo Mo Fan. Es otro elemento, el rubio continuó preguntando. Según la teoría de la probabilidad. Su elemento más fuerte es el agua. ¿Pero qué diferencia hace, sea así o no, solo ve y descúbrelo? No tenemos tiempo, y no hay otra opción. Zhang Xiao intervino. Entonces necesitas encontrar un director. Probablemente esté en Shanghái ahora, lo que significa que tendremos que ir allí de todos modos, respondió Zhao Manian. Capítulo 2827. Fuentes sagradas del emperador antiguo, todos se sentaron ahorcajadas sobre el jerrifalte mágico, y solo Mo Fan sostuvo a Lin Lin, sin escalar el pájaro. ¿No irás? Preguntó Zhang Xiao. Mo Fan sacudió la cabeza. Es muy peligroso en Shanghái ahora y si no vienes con nosotros no podemos manejarlo, agregó Zhao Manian. Mono, ¿recuerdas al oficial vino ahí de la fortaleza Zenbei? Ella es la guardiana de la gran muralla, dijo Mo Fan. ¿Cómo no recordar? Fue ella quien despertó el muro durante la ofensiva del ejército de Keops, respondió Zhang Xiao. Si fuera posible despertar el muro, entonces también será posible hacerlo en otro lugar. Debemos lidiar con hechizos antiguos para tomar el control del muro, dijo Mo Fan al mono. Lo tengo. Definitivamente puedo encontrar algo. Dijo Zhang Xiao, saludando, saltó del halcón mágico. Sin perder tiempo en palabras innecesarias, él, usando sus alas de viento, fue hacia Zenbei. Bin Wei es el guardián de la gran muralla, lo que significa que es una de las figuras clave en el despertar de este tótem. Viejo Zhao, Mu Bai, Jiang Shaoxui, Son Fei y Yao, no iré a Shanghái, esta vez esta tarea recae sobre tus hombros. Ahora hay un desastre total y muy pocas posibilidades de supervivencia, Mo Fan se paró en el suelo y se dirigió a los muchachos que permanecían sentados en el gerrifalte. Ya es suficiente, tu madre. Si quieres decir algo, dilo de inmediato, maldijo Zhao Manian. Tengo que ir a algún lado. Este lugar es extremadamente importante para la lluvia, te pido que le des esto al director Xiao, él debe venir, dijo Mo Fan. Y aunque dijo que necesitaba otro lugar, según los ojos de Mo Fan comprendió de inmediato que no tenía la intención de huir, y que realmente tenía una misión importante. Déjenoslo a nosotros, dijo Mu Bai. ¿No es el director Xiao un mago de agua a nivel de hechizo? Iré contigo, apenas tuvo tiempo de decir Zhao Manian. El gerrifalte mágico agitó sus alas, y después de unos momentos desapareció de la vista. Solo Lin permaneció en su lugar Lin y Mo Fan. Lin Lin ya estaba mucho mejor. Miró a Mo Fan, sin entender a dónde iba a ir ahora. Vamos a la antigua capital, dijo. ¿Por qué? ¿Quién construyó la gran muralla de China? ¿El antiguo emperador? Luego, en el norte de Xinjiang, la imagen de Zhang Kong apareció a mi lado. Miró a la pared y dijo algo que no entendí entonces, pero ahora me di cuenta. Dijo Mo Fan. Miró a la pared y dijo que Mo Fan y el resto acababan de consumir su obra maestra. Su obra maestra. Sin embargo, Mo Fan recordó muy bien que incluso el antiguo emperador ya era un mago de la tierra en la cima del cultivo. Fue él quien destruyó la ciudad de Wanzang, desmanteló su muro y distribuyó sus fragmentos a lo largo de toda la gran muralla china. Del emperador. Creía que allí definitivamente podría encontrar respuestas a sus preguntas. Puchina ya apareció en la ciudad santa, me pregunto, ¿a dónde fue ahora? Pensando que solo la reina fantasma podría darle la respuesta a esta pregunta, Mo Fan envió ilse ya en Xi'an. Es bueno que, gracias a las alas del crepúsculo, este viaje no haya tomado mucho tiempo. Solo tuvieron un día. Durante este día Zhang Xiao debe encontrar a Bin Wei. Lo más probable es que pertenezca a los descendientes de la ciudad de Wanzang, y solo ella comprende estos hechizos antiguos. Solo si ella realmente sabe cómo convertir el poder sagrado del muro en el ejército sagrado de guerreros será posible ir a Shanghái. La misión de Zhang Xiao no fue particularmente difícil. Para averiguar a dónde se dirigía Bin Wei, debería encontrar al menos uno de su personal. Sin embargo, la tarea de Zhao Magian, Mu Bai, Jiang Shao Sui y Son Fei Yao fue mucho más difícil. Tienen que ir al colapso de Shanghái, que está repleto de monstruos marinos, encontrar al director Xiao allí y de cualquier manera convencerlo de que vaya aquí, y solo tienen un día para todo esto. En verdad, Mo Fan realmente quería ir personalmente a Shanghái. Creía que si el mismo y el director Xiao hacerlo, él no la rechazaría. Tal es el nivel de su confianza mutua. Pero alguien también debe descender a la tumba del emperador. Mo Fan creía que en medio de su rica decoración, ella podría encontrar algo directamente relacionado con la obra maestra del monarca. Tan pronto como llegó a Xi'an, Zhang Xiao llamó. Hola. Hermano Zhang, contacté a Bin Wei, ella ahora está en el desierto. A mi velocidad, logramos entregarla, pero ella me dijo que solo sabe sobre el antiguo hechizo de su sección de pared, donde se encuentran los hechizos de otras partes, no lo sabe, dijo Zhang Xiao. ¿Le contaste sobre la ciudad de Wang Zhang? Dijo. Ella respondió que sabía sobre esto, pero en todas estas leyendas antiguas puede haber muchas imprecisiones. Si queremos encontrar otros hechizos protectores, debemos bajar a la tumba del antiguo emperador. Si, solo voy para allá, dijo Mo Fan. Su presentimiento resultó ser cierto. Después de todo, la gran muralla es la obra maestra del emperador. Fan, ¿quieres bajar al abismo? Sorprendido Zhang Xiao. Si. Ya no fue mentor de Zhang Kong. Definitivamente tuvo que dejar algo, dijo Mo Fan con confianza. Ni siquiera pensé que el mentor Zhang Kong realmente nos protegería todo el tiempo. La reina fantasma se sorprendió por la teoría de Mo Fan. Si realmente puedes llamar espíritus del muro sagrado, ¿por qué el emperador no usó personalmente este poder contra Keops y en la batalla por la supremacía en la otra vida? Creo que, simplemente no tenía una fuente sagrada, respondió Mo Fan. Las fuentes sagradas permanecen bajo la atención de los guardianes, que son descendientes del propio emperador. El antiguo emperador siempre eneló su resurrección, después de lo cual pudo encontrar todas las fuentes. Sin embargo, el alma de Zhang Kong fue infundida en la armadura del emperador, pero no quería hacer esto. De todo esto, Mo Fan llegó a una nueva conclusión. Todos los guardianes de las fuentes durante muchos años no lo esperaron, sino la reencarnación resucitada del antiguo emperador. El antiguo emperador personalmente quería recolectar todas las fuentes. Capítulo 2828. ¿Quieres llevarte la tumba? El antiguo emperador tenía un ejército. La imagen en la columna principal, si sus conclusiones son correctas, o, esta mujer fatal. Si no fuera por Kinwer, entonces el emperador habría recogido las fuentes después de despertarse, tomándolas de los custodios. Podría haber despertado a su antiguo ejército y habría barrido fácilmente a Keops. La reina fantasma estaba indignada. El antiguo emperador realmente tiene un ejército. El emperador siempre fue famoso por su guerra, y si no fuera por esa chica, todo podría haber sido diferente. Mo Fan no compartió sus pensamientos en esta cuenta. Si el emperador era realmente tan grandioso y omnipotente, ¿por qué no pudo finalmente subyugar el alma de Zankon, pero qué tan lindo cruzó para rescatarla? Antiguo el emperador se despertó y se dio cuenta de que el trono ya no era suyo, que el país tampoco le pertenecía y que toda su gente había estado en el suelo durante mucho tiempo. Sí, encontró un método de vida eterna, ¿pero es necesario era ella como él? Y después del despertar, fue a la cicatriz celestial para buscar a Kim Yuer, y no para recolectar fuentes? Bien, al menos en una cosa debemos converger. En este mundo no hay nadie que pueda matar al emperador por la fuerza. Sólo él podía hacerlo. Dijo la reina de los fantasmas en voz baja. Batalla de la ciudad santa, procrastinación de arcángeles, el emperador mismo decidió dar esta victoria a la ciudad santa y al arcángel Mirel. Parecía decir, te doy este mundo. Puedes divertirte como quieras, basta de hablar, no hay tiempo. ¿Dónde está la entrada al abismo ahora? Moffan preguntó sin rodeos. ¿De verdad quieres ir allí? La reina de los fantasmas estaba asombrada. Por supuesto. Tengo una fuente sagrada, puedo despertar al ejército. Olvidaste que sufrimos una aplastante derrota en la batalla del inframundo, dijo la reina fantasma. ¿Y qué tiene esto que ver con el abismo? Moffan no entendió. La tumba es nuestra última posición. La profundidad es la entrada allí, lo que significa que las criaturas del inframundo también pueden llegar allí. ¿Por qué crees que el tirano rocoso está en sus últimas patas? Él protege la tumba a costa de su propia vida, respondió ella. ¿Qué obs quiere apoderarse de la tumba por la fuerza? Se preguntó Moffan. También se encuentra detrás de la batalla de la Ciudad Santa. Quiere aprovechar el poder y los recursos de nuestro país de fantasmas, porque sólo así puede competir con el rey de las tinieblas. Entonces, ¿cuál es el estado de la tumba ahora? Ya está Cheops allí. Si la tumba es capturada, ¿cómo tratarán con los guerreros del muro? Vinue y sólo se conocen puntos de referencia, pero ahora se trata de salvar toda la costa. El mismo Keops aún no ha aparecido, pero la esfinge lidera a las gorgonas, momias, espadachines y otras entidades, atacando la tumba, y el señor de los huesos y el rey de los cadáveres blancos están tratando de defenderse. Que en un momento en que China está sufriendo un ataque masivo de monstruos marinos, el ejército de Cheok también estará allí. Quieren capturar el tumba, lo que significa que quieren tomar el control del abismo zombi. Puchina es también una de las obras del antiguo emperador. Si los muertos vivientes egipcios la capturan, entonces puede aparecer en cualquier lugar. Mofan le dijo a la reina fantasma. No te preocupes. Podemos ocuparnos de los problemas del más allá nosotros mismos. Después de todo, estas tierras pertenecen no sólo a los vivos, sino también a los no muertos. «Simplemente no renunciaremos a la tumba», respondió ella. «Cero, cero. BR-94, te ayudaré con el hechizo, pero sobre la esfinge, olvídalo». Incluso el tirano rocoso en realidad cayó en sus manos, la reina fantasma sacudió la cabeza. No se puede permitir que la tumba caiga en manos de Keops. Tan pronto como tome posesión de la tumba y el abismo, sus pupilos se apoderarán inmediatamente de los territorios del norte de Xinjiang, que tanto querían. Es muy probable que Xinjiang se convierta en uno de los lugares de evacuación de las ciudades base. Si perdemos la antigua capital, no tendremos a dónde escapar de los monstruos marinos». Dijo Mofan. «Si es así, pero la esfinge es muy fuerte. Tendrás que invocar el tótem, la única forma de que haya una posibilidad de derrotarlo». La reina fantasma pensó que no sería difícil para los muertos vivientes esperar 70-80 años, pero cuando Mofan finalmente muere, recibirán un nuevo gran emperador. Si muere ahora, entonces no logrará convertirse en un fuerte gobernante de los muertos vivientes. Todavía es demasiado débil. No me subestimes. Entonces ya pude tratar con él». Mofan dijo con su puño. «Incluso si no usa la demonización esta vez, tiene otro poder». «Está bien. Te ayudaré a encontrar el hechizo, y tomarás la protección de la tumba en ti mismo», asintió la reina fantasma. «¿Y qué hay del abismo? Yo te guiaré». «Muchas gracias, reina fantasma. Los muertos vivientes de Xi'an también confían en ti. Esperamos que al convertirte en un mago de hechizos y haber muerto, no vayas al paraíso. Si te conviertes en un no muerto, generalmente será genial». Las profundidades La tumba del emperador. Cada vez que está en estas tierras, Mofan siente todo el dolor de los muertos vivientes de Xi'an. Capítulo 2829. «Desastres en Shanghái», Shanghái el cielo parecía haber sido atravesado por un poderoso arco mágico, había muchos agujeros en él. Desde estos agujeros el agua del mar gris tronó locamente, cayendo justo sobre edificios de varios pisos, mientras que su peso aplastó edificios construidos de cemento. En todas partes, los rastros de destrucción eran visibles en todas partes. Una poderosa corriente de agua todavía inundaba las calles. El sistema de bombeo de agua en toda la ciudad ya estaba obstruido, la basura y las aguas residuales llenaron las calles. Los monstruos marinos se escalaicieron de la ciudad su guarida. No sólo se podía ver cómo corrían por las calles en masa, sino que también ponían huevos. Al mismo tiempo, el tamaño de la mampostería era como una montaña. Los monstruos pusieron huevos en la mayoría de las áreas de la ciudad, y el limo pegajoso, gelatinoso y desagradable de los monstruos estaba en todas partes. ¡Guau! ¡Guau! Este extraño sonido hizo temblar las almas de las personas. Los monstruos marinos de piel roja y caparazón duro parecían salamandrás, sus uñas eran fuertes y afiladas. Fueron ellos quienes emitieron estos gritos similares al llanto de los niños pequeños. Los magos y los residentes locales, escondidos en rincones apartados, pensaron que un niño estaba llorando en algún lugar y fueron a buscarlo. Como resultado, todos resultaron ser alimento de monstruos marinos. En el distrito de Jingan, en la hermosa zona antigua, las oficinas y los edificios residenciales se presionaron entre sí. Podías ver rascacielos que transmiten la grandeza y el espíritu de la modernidad. Al mismo tiempo, se vieron edificios antiguos y callejones con casas de estilo europeo. Transmitían la atmósfera de la cultura de Shanghái. Cielo despejado estaba justo en el área de Jingan. Cuando Zhao Magian, Mubai, Sonfei Yao y Jian Shaoxu llegaron aquí, vieron que toda el área estaba cubierta de moco blanco. A vista de pájaro, era posible ver que la ciudad se convertía en una enorme y terrible guarida de monstruos marinos. Ahora no era Shanghái, sino un verdadero nido de monstruos. La ciudad era grande, las carreteras se bifurcaban en diferentes direcciones. Pero todo el espacio estaba cubierto de moco blanco. El cielo estaba en agujeros, el agua del mar todavía caía en el suelo. Pero esta mucosidad, como una esponja, absorbió agua y se hizo aún más grande en tamaño. ¿Realmente necesitamos bajar? La cara de Zhao Magian se puso blanca. ¿Es Shanghái lo que sabían? En tan poco tiempo, este lugar se ha convertido en un hoyo completo. Ahora este lugar no era como una metrópoli, donde vivían millones de personas. Este era el reino de los monstruos, ahora no son las personas las que cazan monstruos, sino los monstruos para las personas. Algunos monstruos no eran inferiores en tamaño a los enormes rascacielos. Incluso desde lejos se podían ver sus terribles cuerpos depredadores. Sus hombros estaban en contacto con el cielo, y sus patas estaban en las calles de la ciudad. Esta imagen terrible fue una reminiscencia del día del juicio. Si no bajamos, ¿cómo encontraremos al director Xiao? Preguntó Jian Shaoxu. El director Xiao estaba en la Universidad de Mingzu, ubicada en el distrito de Jingan. Toda el área estaba cubierta de moco blanco, que parecía una red viscosa. ¿Por qué sucedió esto? ¿Tal vez los monstruos poseen algún tipo de magia desconocida? Oh, no la había. Primero nos dirigiremos a la Universidad de Mingzu, dijo Zhao Magian sin poder hacer nada. El halcón jerifalte mágico no puede caer, que esté en el aire, dijo Sunfei Yao. Bueno, si hay soporte externo, será más fácil huir a tiempo. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Después de todo, Shangai era tan hermosa, Zhao Magian perdió su espíritu. Las cascadas de lluvia, como dragones depredadores, cayeron al suelo y parece que no se detenerían. La guarida de los monstruos, cubierta de limo blanco, era enorme y tenía un sistema ramificado, copos blancos de limo estaban en puentes, caminos, estirados directamente a los edificios, como si fuera un sistema de comunicación especial. Pequeño Kun, conoces mejor a los monstruos. Llévanos detrás de ti, dijo Zhao Magian, instando a su amante a comer a través del anillo. El pequeño Kun podría cambiar el tamaño de su cuerpo. A veces podría ser un pez pequeño, siguiendo a Zhao Magian. Y ahora se ha convertido en una ballena gigante, llevando a la gente por las calles húmedas. El moco blanco absorbió una gran cantidad de agua de lluvia. Pero el área de Jingan todavía estaba completamente empapada en agua. A los magos les pareció que estaban en una especie de enorme estómago de un antiguo monstruo, y este sentimiento era terrible. La luz del día penetró aquí, por lo que no estaba completamente oscuro dentro del foso de los monstruos. Pero la luz que pasó desde afuera se refracó extrañamente a través de este moco, creando una atmósfera aún más terrible en el interior. La mayoría de los edificios estaban cubiertos de moco blanco, ni siquiera se podía reconocer su forma anterior. Pero Zhao Magian siempre pudo reconocer el edificio de la Universidad Mingzu. El pequeño Kun Azul realmente conocía los hábitos de los monstruos marinos. Con la ayuda de ondas de sonido especiales, recordó a los monstruos a otro lugar, despejando el camino para los magos. Guau. Gua. Gua. Los gritos de los monstruos continuaron, Sonfei Yao quería ir a ver qué pasaba, pero Zhao Magian la detuvo. Escúchame, esta criatura que grita no es una niña. Los monstruos pueden copiar los sonidos de las personas. Si vas en busca de este niño, verás que un grupo de monstruos te estará esperando para la cena. Dijo en serio Zhao Magian. Sonfei Yao asintió con la cabeza. Ella decidió no actuar precipitadamente. HMM, ya que te gusta hacer gritos humanos, responderé lo mismo. Pequeño Kun, necesito tu imitación de voces humanas. Como los monstruos se pondrán al día aquí, puedes comerlos a todos. Zhao Magian le dijo a su amigo pez. Ojo por ojo, diente por diente. Como estos monstruos gritan como niños pequeños, y luego comen personas que responden a la llamada, entonces Magian y su pequeño Kun les pagarán lo mismo. El pequeño Kun ya tenía hambre, abrió su callo como una multitud de personas hablando a la vez. Después de un tiempo, los monstruos aparecieron, con la esperanza de convertirse en un maravilloso banquete de personas justo en la calle de una gran ciudad. Pero solo pensaron que no estarían esperando a una multitud de personas, sino a un pequeño Kun que se tragaba monstruos con tu boca, como si fueras Ushi, no criaturas sucias y depredadoras. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2830. La guarida del monstruo blanco, Erruptos el pequeño Kun azul tenía una mirada muy feliz, felizmente torció su cola de pez. Shangai estaba en los sucios pies del enemigo. Toda la ciudad se convirtió en un restaurante para monstruos marinos, donde servían carne humana fresca. Vamos, vamos. Pronto, más monstruos eclosionarán de estos huevos. No podremos limpiar completamente esta guarida, es mejor encontrar rápidamente al director Xiao, dijo Mubai. El pequeño Kun azul todavía estaba adelante, los magos no podían relajarse con una cantidad tan enorme de monstruos. Después de todo, varios monstruos del tamaño de los rascacielos viven en el área de Jingan. Si atraes su atención hacia ti mismo, será difícil escapar o esconderte. ¿Puedes averiguar si hay gente allí? El hombre Ian le preguntó al pequeño Kun. El pequeño Kun se transformó nuevamente, ahora era de tamaño pequeño, como un pequeño pez payaso. Pronto, el pequeño Kun llevó a los magos a la universidad de Mingzu, directamente al complejo deportivo. El complejo deportivo es el lugar donde Mo Fan y Xiao Man Ian derrotaron a un monstruo escamoso, un palásito. Ahora este lugar ha sido reconstruido en un refugio de acero especial para que los monstruos no sientan la presencia de personas. Muchos monstruos simplemente pasaron, sin saber siquiera que una gran cantidad de personas se escondían en este refugio. Pensé que mucha gente murió. ¿Por qué no se pueden ver sus cadáveres? Este hecho le pareció muy extraño a Mubai. La población de Shanghái era muy grande y, por lo tanto, la tasa de mortalidad en tales circunstancias también era muy alta. Pero era extraño que ni un solo cadáver fuera visible en la guarida de los monstruos, cubierto de limo blanco. El objetivo principal de los monstruos eran los magos, pero el resto de las personas que no podían resistir, podían encerrar en algún lugar de un lugar y cómelos cuando tengan hambre. Pero aún era extraño que ni un solo cuerpo humano fuera completamente visible en la calle. Quizás uno de los monstruos se comió todos los cadáveres. Pequeño Kun, hay mucha gente abajo. Es probable que el director Xiao también esté en el refugio, vigilando a los estudiantes, dijo Sao Manian. De las oscuras aguas del estanque. Varios monstruos con espinas cubiertas crecieron desde allí, buscando magos de la cabeza a los pies. K-H-H-H-H-H-0. Cero aún más, la gente, los peces salieron del estanque oscuro uno por uno. Sus cuerpos y manos eran muy fuertes, al descubrir que un edificio de dormitorio estaba ubicado entre ellos y los magos, inmediatamente lo demolieron. El nivel del comandante en jefe, y hay tantos de ellos, dijo Hian Shao Sui, ella comenzó a entrar en pánico. Hombre Ian, baja al refugio con las chicas y yo me encargaré de estos monstruos, dijo Mubai. Bien, se tengo cuidado, dijo Sao Manian. Será mejor que tengas cuidado, todo esto es muy extraño, dijo Mubai severamente. En las manos personas, los peces tenían taladros de hueso, todos se movieron hacia la bahía de Mu. Los taladros de hueso estaban cubiertos con una capa de sangre indeleble. Desde que Mubai, junto con los demás, terminó en la guarida de monstruos, no ha visto un solo cadáver humano. Pero en el ejercicio de una de las personas, el pez, todavía colgaba un cadáver, como si una cucaracha hubiera sido pinchada accidentalmente con un palo. La ira comenzó a aumentar en el corazón de Mubai. Sus manos se convirtieron en garras con garras, con las cuales agarró el aire frente a él. Era posible ver cómo aparecían marcas de garras en el suelo húmedo, que actualmente estaban dirigidas a personas, peces. Personas, los peces reaccionaron muy rápidamente al ataque de Mubai, inmediatamente criaron sus taladros óseos y los envió directamente a él. Pero quién sabía que estas garras aparecerían repentinamente delante y detrás de los peces, rompiéndolos en pedazos. Con ganas de pelear. Humanos. Los peces ya se han encontrado con humanos y magos comunes, fue muy fácil de superar. Pero este mago resultó ser más fuerte de lo que pensaban. Después de todo, la mayoría de las personas eran muy débiles, los peces podían sacarlos de su camino en cientos o incluso miles. Pero este pequeño hombre era completamente diferente. Fácilmente logró matar a sus compañeros, lo que significaba que eran rivales desiguales. Tal mago debe ser reportado inmediatamente al líder de los peces. Mubai actuó muy rápida y hábilmente. Una pluma de acero apareció de repente en la mano del mago. La punta del pincel era blanca como la nieve, después del golpe de esta pluma, el espacio comenzó a temblar. Inmediatamente, aparecieron numerosas plumas de hielo detrás de Mubai. Wack. Las plumas de hielo volaron en diferentes direcciones, como meteoritos. El pez no tuvo tiempo de gritar, ya que innumerables plumas los cernieron. Sangre, trozos de carne. Todo voló al suelo. Vyu ahora se han unido, convirtiéndose en una sola pluma con un pincel blanco. Después de exhalar profundamente, Mubai miró a su alrededor. Al no ver a otras personas de peces, regresó su pluma de hielo a la manga. Necesitas hacer todo con mucho cuidado, no necesitas atraer la atención de otros monstruos. Mubai habló consigo mismo. Ahora era imposible de usar magia demasiado fuerte, por lo que podrías atraer a una gran cantidad de monstruos aquí. Y los monstruos estaban en una buena posición en este momento. Hermano, hermano, se podía escuchar la voz de alguien en los escombros del albergue. Mubai se acercó y vio que había varios estudiantes en el edificio derrumbado, no tenían a dónde ir, por lo que se estaban escondiendo aquí. No se sabe cómo lograron no atraer a las personas. Peces con su olor humano. Sálvanos, te lo ruego. Un niño muy pequeño estaba gimiendo, probablemente era un estudiante de primer año. Mubai miró el gimnasio y titubeante se acercó a los albergues. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están los otros? ¿Y dónde están los magos? Preguntó Mubai. Ellos, todos fueron capturados, dijo el tipo, señalando al gimnasio. ¿Entendido? Los ojos de Mubai se abrieron. Llegó un gran monstruo blanco, convirtió a todos los magos en muñecos de insectos, envolvió a las personas con un líquido blanco viscoso y luego los reunió a todos en el gimnasio. Ese monstruo blanco parece ser capaz de extraer energía de las personas, dijo el tipo con pánico. ¿Y dónde está el director Xiao? Mubai no pudo seguir la lógica de la historia del chico, muy probablemente estaba demasiado asustado. Gran monstruo blanco, Mubai no ha visto algo así desde que estaba en el complejo deportivo. Director Xiao. Parece que voló a algún lugar con un hombre en un gran pájaro, dijo el estudiante, vio cómo el director Xiao se fue volando. ¿Dónde exactamente? ¿Necesitas preguntar? Pregúntale al maestro Bai Mei. Capítulo 2831 Muñecas humanas, guárdalo. Mubai. Mubai. Vino la voz de Xiao Manian del complejo deportivo. Mirando a los asustados estudiantes, Mubai dijo. En comparación con ustedes, la posición de los magos en esta ciudad es aún más peligrosa. Si piden ayuda, significa que se encuentran en una situación crítica. Los estudiantes nacieron para Mubai, quien inmediatamente desapareció ante sus ojos. Esta vez, el objetivo de los monstruos son los magos, especialmente si su cultivo es de alto nivel. Los monstruos aún no nos han encontrado, lo que significa que nuestro método es el correcto, dijo el chico que había hablado previamente con Mubai. Continuar escondiéndose aquí. Necesito encontrar una manera de salir de aquí. Cuando se anuncia el nivel de alarma negro, significa que tenemos una tapa. El gimnasio era un lugar muy peligroso, Mubai se fue estudiantes no porque no le importara. Y porque no podía llevarlos con él aquí. Caminando por el gimnasio, Mubai vio que la habitación también estaba cubierta de moco blanco. Al principio pensó que el gimnasio se había construido de acuerdo con un plan artístico especial, pero luego resultó que sólo estaba. Simplemente estaba lleno de gigantes huevos de monstruo blanco. Mubai siguió la voz a Omanian. El mago notó que el gimnasio era casi tan espacioso como antes, y la luz del día penetraba aquí incluso a través del limo blanco que envolvía la ciudad. Parecía que estabas bajo el agua. Viejo Zao, escucho tu voz, pero no te veo, dijo Mubai en voz alta. Mi madre, ven aquí. Date prisa. No lo soporto. Gritó Zao Manian. Al escuchar mal las palabras de Zao Manian, Mubai se calmó. Después de todo, la mayoría de los monstruos pueden copiar el lenguaje humano, lo que hace que sea muy fácil caer en la trampa. Los monstruos marinos eran mucho más inteligentes que los terrestres. Mubai estaba preocupado de que el monstruo blanco pudiera engañarlo para que lo emboscaran. Pero continuar caminando adelante, Mubai finalmente vio una imagen terrible en el gimnasio. La gente estaba envuelta en mucosidad blanca, como mosquitos atrapados en una red. Todos estaban vivos y conscientes, esperando su terrible destino. Gente. Las muñecas estaban colgadas boca abajo, muchas larvas blancas se arrastraban a su alrededor. Esta vista se veía muy terrible. Algunas larvas se arrastraron hacia los ojos y otras hacia los oídos. Pronto las larvas se arrastraron gruesas y el hombre pareció envejecer de inmediato. Sobre su cabeza, en el piso, en las paredes, en todas partes había una telaraña blanca translúcida. Las larvas marinas se arrastraron a lo largo de esta red, y lo hicieron de manera muy ordenada, como las hormigas. Pero Baidemu no entendió dónde se arrastraron las larvas al final. Disculpe, ¿cuál de ustedes es el maestro de Baimei? Mubai levantó la cabeza, preguntando a las muñecas suspendidas boca abajo. En ese momento, una de las muñecas, que estaba a 50 metros de Mubai, comenzó a balancearse violentamente, empujando a una persona vecina. Mubai, sin pensarlo, saltó hacia esa muñeca que se balanceaba. En las manos del mago había orugas doradas que se arrastraban hacia la crisálida blanca. Las larvas del mar blanco inmediatamente comenzaron a huir, como si temieran a las orugas doradas. Pequeñas orugas treparon a una crisálida, inmediatamente rasgaron toda la red gelatinosa, liberando a la persona adentro. Todo el cuerpo de la persona estaba cubierto de moco pegajoso, constantemente tenía náuseas. Y con cada vómito, las larvas caían del estómago de una persona. Deje que mis orugas doradas entren en su cuerpo y maten estos parásitos, dijo Mubai al maestro de Baimei. Al maestro obviamente no le importó, al final, unos minutos antes las larvas desagradables se arrastraban tanto fuera como dentro de su cuerpo. Estas larvas marinas puede extraer energía de los órganos vitales del cuerpo humano. Si restauró tu salud ahora, no te volverás flojo como el resto de la gente aquí, dijo Mubai con seriedad. En los Andes, donde se encontraban los chamanes, Mubai aprendió mucho. Además, vio gusanos que podían absorber la energía del cuerpo de las personas, por lo que reconoció de inmediato estas larvas. El maestro Baimei sacudió la cabeza impotente. Mubai le dio un poco de agua para lavarse el cuerpo y la garganta. Tú, su madre, todavía no has venido a mí. De repente, la voz de Zhao Manian llegó desde algún lugar de arriba. Cuando Mubai entró en la habitación, escuchó el sonido de una lucha. Pero no tenía prisa por ver a su amigo. Fue una suerte que Zhao Manian intentara vencer al monstruo, en este momento Mubai logró salvar al maestro de Baimei. Llegamos aquí para encontrar al director Xiao. Toda Shangai estaba atrapada por monstruos marinos. Todavía no hemos logrado salvar a nadie, y nosotros mismos no sabemos si podemos salir vivos de aquí. Pero realmente esperamos tener la oportunidad de encontrar al director Xiao, dijo Mubai de manera muy simple para que el maestro asustado Baimei pudiera entenderlo. El maestro Baimei respiró hondo, mirando a muñecas humanas colgadas en el pasillo. Todos estos son maestros y estudiantes de la Universidad Ming-Fu, y el maestro Baimei no pudo salvarlos. Director Xiao se llevó a un hombre de la Sociedad de Magos Hechizos. Ahora están en algún lugar cerca del Terraplén. Tengo una manera de contactarlo. ¿Pero qué hacer con estas personas? No puedo ver tranquilamente a mis colegas y estudiantes atormentados por monstruos marinos, dijo el maestro Baimei con dolor y odio. Tampoco sabía cómo salvar a los estudiantes y maestros de la Universidad de Ming-Fu. Los parásitos absorben la energía de los cuerpos de los magos para alimentar a los descendientes de monstruos marinos que aún no han sido afectados. Este proceso tomará aproximadamente una semana. Y durante esta semana no hay necesidad de preocuparse por ellos, están a salvo, dijo Mu Bai con calma. Fue difícil mirar al maestro de Baimei. Las palabras de Mu Bai no calmaron al profesor. ¿Qué necesito hacer? Preguntó Baimei. Ayúdanos a encontrar al director Xiao. El hecho de que estas personas estén ahora en esta posición no es malo en absoluto. De lo contrario, serían comidos por monstruos afuera, dijo Mu Bai. Al entrar en la guarida blanca de los monstruos, Mu Bai no podía entender el significado de este limo, pero sólo ahora lo alcanzó. No es sorprendente que no hubiera cadáveres en la ciudad. Para los monstruos, las personas vivas eran un tesoro, porque sólo las personas vivas eran una fuente de energía para la futura descendencia de monstruos. Capítulo 2832. Monstruo de supervisión, pero no puedo irme de aquí, Baimei negó con la cabeza impotente. ¿No me crees? Preguntó Mu Bai. Te creo. Si el dueño de esta guarida quiere matarnos, todos nos convertiremos en cadáveres. Pero estar en muñecas. No todos los estudiantes pueden soportar tal tormento. No puedo ver cómo están atormentados, esperando la salvación. No hay necesidad de persuadirme, sé perfectamente que si el director Xiao estuviera aquí, nunca dejaría a los pobres estudiantes. Pero ahora tiene cosas más importantes que hacer y no debería decepcionarlo. Dijo firmemente el maestro Baimei. Mu Bai no sabía qué responder. Se presentó en el lugar del maestro de Baimei, Mu Bai tampoco podría hacer una elección razonable, viendo cómo atormentan a sus estudiantes. Esa es sólo la guarida blanca. Mu Bai hubiera sido no es difícil liberar a todas estas personas de las pupas. Pero es mucho más difícil ayudarlos a salir de esta ciudad llena de monstruos. Ahora los monstruos no están tratando de rodear a las personas y devorarlas. Si las personas se quedan en esta guarida blanca y no andará por las calles, entonces el terrible propietario de este hoyo no tendrá que salir a buscarlos. Pero tan pronto como la gente intente escapar, esta terrible criatura los alcanzará de inmediato. Una criatura que podría salir de la ciudad ya debe haber alcanzado el nivel de un gobernante más o menos. Está bien, se me ocurrirá algo, suspiró Mu Bai. No tenía sentido convencer al profesor. Y no porque el maestro Baimei fuera demasiado conservador en sus puntos de vista, sino porque, ante el peligro, es difícil para las personas tomar la decisión correcta. Esto la situación era similar a la de las personas que se encuentran en el desierto. La arena los traga adentro, les dices. Solo después de salir del desierto, puedes sobrevivir, pero no tiene mucho sentido. Un hombre continúa caminando, sus piernas se mezclan en la arena, el cuerpo se excava gradualmente, la respiración se vuelve cada vez más difícil. Y solo cuando lo ayudes a salir de allí, solo cuando le indiques el verdadero camino de la salvación, ¿realmente lo pensará? ¿Se te ocurrirá? Dijo sorprendido el maestro Baimei. Necesito estudiantes con poca cultivación que sepan esconder su aliento mágico, dijo Mu Bai. ¿Con bajo cultivo? La maestra Baimei preguntó de nuevo, sin entender lo que Mu Bai estaba planeando. ¿No es mejor en esta situación que tengas un alto cultivo? De lo contrario, ¿cómo lidias con los demonios blancos que aparecen repentinamente? Demonios blancos. Fueron estas poderosas criaturas las que derrotaron a la división de maestros de la universidad Ming Fu. La preparación para el combate de los maestros no fue inferior a todo el destacamento militar, especialmente los maestros viejos y experimentados se destacaron. Cuando la ciudad aún no estaba envuelta en limo blanco, ayudaron a las personas a evacuar. Cuanto más alto sea el cultivo, más rápido se sentirá tu presencia por un monstruo blanco gigante. Necesito estudiantes que me ayuden a recoger la cáscara de los huevos de este monstruo. Y cuanto más, mejor, dijo Mu Bai. Elegiré a los estudiantes de acuerdo con la tarea, de lo contrario, algunos de ellos no podrán hacer frente al peligro, dijo el maestro Baimei. Ahora el dueño de esta guarida blanca es el problema más importante. Y solo un mago hechizo puede manejarlo. Y entonces las personas tendrán esperanza de vida, pero si no lo haces lo más rápido posible, en una semana es poco probable que alguien sobreviva. Por lo tanto, no puedes perder el tiempo, dijo Mu Bai. Ya dijiste eso, dijo la maestra sombríamente. Así que ahora no debemos pensar en cómo lidiar con este gigantesco monstruo blanco, y no en cómo escapar de aquí, sino en cómo escondernos aquí. Alojarse aquí, estará protegido durante aproximadamente una semana, dijo Mu Bai. El maestro Baimei parecía entender la esencia de las palabras de Mu Bai. Después de haber recolectado tantas cáscaras de nuevo como sea posible, será posible crear muñecas similares a las que hay ahora en las personas. Al estar en estas muñecas falsas, estarás a salvo, protegido por un monstruo blanco. Otros monstruos no se atreven a venir aquí. Y cuando las larvas marinas quieran meterse en tus muñecas, tendrás que compartir con ellas una gota de energía mágica para que no vayan con las manos vacías, dijo Mu Bai. Cuando el maestro Baimei escuchó estas palabras, sus ojos se iluminaron de inmediato. Este es el plan. Las muñecas se convertirán en una verdadera protección para los magos. Además, ahora en todo Shanghái no encontrarás un lugar más seguro. Incluso si los magos logran escapar de la guarida blanca de la región de Xinjiang, pueden encontrarse con tribus enteras de otros monstruos. Su discurso cambió de inmediato. El jefe del escuadrón del sur, Mu Bai, dijo el mago, y luego continuó. Maestro Bai Mei, mi plan es solo un retraso. Espero que entiendan que hubo una gran catástrofe en la ciudad. La búsqueda de la salvación es solo el último paso desesperado. Solo cambiando esta imagen globalmente será posible sobrevivir. Créeme, mis compañeros y yo haremos todo lo posible para hacer esto. Después de las palabras de Mu Bai, la cara del maestro cambió. El profesor Bai Mei se preguntó la pregunta es, ¿por qué el maestro Xiao los dejó? Después de todo, no podía abandonar la universidad de Mingzu, solo estaba luchando por Shangai. A pesar de pase lo que pase, la universidad Mingzu te lo agradecerá. Tienes maestros de elementos venenosos en la universidad, espero que vengan en mi ayuda, dijo Mu Bai. Bueno, no hay problema, pero allá, Mu Bai levantó la cabeza, mirando hacia arriba. Arriba Zhao Manian luchó con demonios blancos, de vez en cuando era posible ver cómo caían los cadáveres de los demonios. Por el camino, salpicando una extraña sangre azul. No te preocupes por eso, él lo resolverá, dijo Mu Bai. Mu Bai Zhao Manian lo sabía bien. Mientras más fuerte gritaba, él estaba en menos peligro. Cuando Manian se enfrentó a dificultades reales, se cayó y se concentró. Varios demonios blancos no podían compararse con Manian, el sucesor de la tortuga de piedra. Además, Song Fei Yao y Jian Shaoxu también estaban allí, y su cultivo tampoco era bajo. No tienes que pasar demasiado tiempo. Por lo general, el viejo Zhao no lanza un ataque, hoy solo es valiente, aparentemente, realmente siente algo por su universidad natal, Mu Bai sacudió la cabeza. Incapaz de hacer frente con estos monstruos, Zhao Manian no podrá salir tranquilamente de aquí. Si el maestro de Bai Mei encuentra al director Xiao, entonces no habrá ningún problema con el tiempo, capítulo 2833. El rey de los cadáveres, abismo zombie y multitudes de muertos vivientes cubrieron el palacio como nubes negras. La lluvia sangrienta cayó desde arriba y los restos de los muertos cayeron. Lo más extraño es que estos restos ya han sido desfigurados. Sus piezas se mezclaron con una lluvia sangrienta, pero cuando cayeron al suelo, los cuerpos se reunieron nuevamente. Estos hombres muertos parecían estar cegados por los niños. Muchos tenían extremidades y huesos adentro, y corazones y órganos, por el contrario, afuera. Estos extraños cadáveres no eran el ejército de Keops, sino subordinados del rey de los cadáveres de la antigua capital. Piezas de cadáveres reunidos en cuerpos nuevos, que difícilmente podrían resistir a las momias fuertes. El ejército de huesos creó una sola pared que rodeaba el palacio blanco como una concha protectora. Lo protegieron de los extraños monstruos de Shedu con cuerpos de toros y cabezas humanas. Una Sheda, cuyo cuerpo era como de oro, ya podía acercarse a los escalones blancos del palacio. Su cuerpo dorado se estrelló contra una piedra blanca con fuerza, de la cual apareció una larga grieta en las escaleras. Mu. Cobre, plata, oro Shedu, de la noche a la mañana. Estas criaturas se convirtieron en las principales fuerzas contra los defensores del palacio blanco. Dios del fuego, Fénix Negro. En la parte superior de los escalones blancos apareció Silueta. El fuego alrededor de su cuerpo se elevó, formando una montaña de fuego. En la parte superior se abrieron las hermosas alas de fuego. Parecía que en la montaña ardiente renacía el mítico Fénix. El soplo del fuego sagrado convirtió la lluvia sangrienta en vapor rojo. El cielo se volvió rojo rojo, las llamas bailaron por todas partes. El Fénix se zambulló desde la cima, llevando todo el fuego extintor. La envergadura del ave Fénix sólo medía unos 50 metros, pero cuando se deslizó sobre los escalones blancos, una ola de fuego alcanzó dos kilómetros de ancho, barriendo a los monstruos en el camino. El Shedu de cobre y plata se quemó. Todos los que sobrevivieron fueron condenados a ralentizar el tormento en el abismo del fuego. Nadie pudo liberarse de su abrazo. Entre los destellos escarlatas, sólo el Shedu dorado continuó de pie firmemente en los escalones. Su piel dorada comenzó a derretirse. La cara de la criatura distorsionó la ira. Una corriente negra de viento se separó de su cuerpo y corrió hacia el hombre en fuego sagrado. M. El Golden Shedu rugió en voz alta, sin apartar los ojos de Moffan. En sus ojos había magia de espíritu. Cuando Moffan y el monstruo se encontraron con sus ojos, el mago sintió que la ira aumentaba en su pecho. Le parecía que en la vida no había nada más importante que una batalla mortal con este adversario. ¿Provocación? Moffan se dio cuenta de que era existía la magia del dorado Shedu, e inmediatamente aplicó el toque de dragón. Su cuerpo fue inmediatamente cubierto con materia oscura, se hinchó en medio del fuego en retirada y se convirtió en la silueta de un dragón negro. La comida favorita de los dragones son las vacas y los toros. Hay muchas criaturas similares en Occidente, y todas ellas tienen un miedo innato a los dragones. ¡Qué pequeños pollos le temen a una cometa de presa! El feroz Shedu dorado realmente tembló de miedo. Sus rodillas incluso se doblaron, y se dejó caer al suelo. Aprovechando la oportunidad, el rey de los cadáveres salió volando del palacio blanco. El pico de bronce estaba dirigido al cuello del monstruo. Un movimiento brusco le quitó la cabeza al monstruo de sus hombros. Piezas de oro esparcidas en todas las direcciones. Una pesada cabeza dorada cayó sobre escalones blancos. A diferencia de los otros cuerpos incómodos, el rey de los cadáveres tenía una apariencia humana completa. Estaba vestido con un antiguo kipao militar, en su mano había una lanza de bronce que mató a muchos muertos vivientes. Le pareció a Mofan que parecía una persona viva. Ágil, fuerte e inteligente. Hasta entonces, Mofan nunca había visto al rey de los cadáveres. El rey miró a su alrededor y miró a Mofan. Probablemente ya sabía sobre el tipo de la reina fantasma o de otros maestros del país fantasma. Después de matar a un Shedu dorado, lo miró y levantó la mano en señal de saludo. Mofan conoció a un hombre muerto tan amable. Ni siquiera descubrió de inmediato cómo responder a este gesto. Ah. Ahí estás, muchacho. Trae de vuelta mi ojo. Trae de vuelta mi ojo. De repente, un chillido femenino vino de la pendiente. Mofan, esta voz parecía familiar. Mirando a su alrededor, vio la silueta de una bruja parecida a un halcón, que se precipitó hacia él. Mofan estaba seguro de que nunca antes había visto su rostro. Pero sólo un ojo estaba cubierto con una venda negra. Ella sonreía depredadora como si viera a un viejo enemigo. Afiladas plumas grises llovieron, sin dejar lugar para la retirada. En ese momento varios hombres muertos se adelantaron, bloqueando a Mofan de las plumas, pero la bruja enfurecida los hizo pedazos. Al principio, Mofan estaba avergonzado de que murieran por su culpa, pero luego recordó que no tenían que pensar. ¿Y qué hay de esta bruja? Mi ojo, mi ojo. Trae de vuelta mi ojo. El chillido de brujas formó ondas de sonido. Capítulo 2834. Las tres hermanas. Gorgona. Estas son mis hermanas mayores, Alpasa se despertó advirtiendo a tiempo a Mofan. Aurelia es la bruja que hizo negocios con la piel humana en la Ciudad Santa. Para entrar al templo en la Ciudad Santa, Mofan le robó un ojo a Aurelia, el ojo del engaño. Aunque esto podría usarse sólo un número limitado de veces, Mofan todavía hizo de estos ojos una exhibición de su colección privada. No pensó que se encontraría con la Gorgona aquí hoy. Si no fuera por la reunión de hoy, Mofan no habría recordado que tomó prestada la mirada del engaño de esta bruja desagradable. Jaja, esto los ojos del chico que sacó a mi hermana de la casa. ¡Qué niño oriental tan encantador! Si lo pones en forma de una estatua en el jardín imperial, puedes disfrutar de una hermosa vista, una encantadora voz femenina vino del Palacio Blanco. Mofan se dio la vuelta y vio que era una mujer con venenos serpientes en lugar de pelo. Pero su cuerpo no era serpiente, sino escorpión, rojo granate. Tenía piernas largas con zapatos de tacón alto de cristal. Estaba girando en el aire. Cecilia es la hija mayor de una mujer Gorgona, la sangre de un escorpión y una serpiente se fusionaron en ella. De su madre, Gorgona, obtuvo un fuerte poder espiritual, y su padre, escorpio egipcio, un cuerpo enorme y poderoso. No sólo Mofan, sino que al pasa ni siquiera sospechaba que podría encontrarse con sus hermanas aquí. Dicen que nuestra hermana siempre este sirve porque no la llamas a salir. Las hermanas y yo no hemos estado juntas por tanto tiempo, incluso es una lástima. Cecilia no estaba enojada, por el contrario, con gracia se paró en el mismo lugar. Pero la arrogancia estaba en su rostro. Al pasa salió. Se paró junto a Mofan, sus ojos dorados expresaron enojo, pero al pasa podía controlarse bien, y el frío aliento de la reina, la Gorgona, salió de su cuerpo. Al ver que al pasa apareció, Cecilia y Aurelia gruñeron en silencio. Los ojos de las dos brujas se volvieron dorados de inmediato, porque eran la hija de una mujer. Las gorgonas, sólo que sus madres eran diferentes. La madre de al pasa era un humano. La madre de Cecilia es la reina de los escorpiones. La madre de Aurelia es una bruja con cuerpo de halcón. Gorgone después de todo, la madre de la hembra gorgona también era humana. Por lo tanto, Aurelia y Cecilia querían matar a al pasa. Les preocupaba que la gorgona entregara su lugar a al pase. Afortunadamente, la gorgona ya había muerto, ahora todas las brujas de Egipto estaban lideradas por Aurelia y Cecilia. Justo en estas dos gorgonas fluía sangre europea y africana. Desde cuando el país de mi madre se ha convertido en una posesión vasalla de espíritus malignos, y te convertiste en un secuaz de keos. Las pupilas de al pasa se expandían constantemente, y la respiración que emanaba de su cuerpo era muy diferente a la anterior. Era incluso más fuerte que el de los reina fantasmas. Moffan se alejó un poco de los Alpes. Tenía una figura hermosa y elegante, pero su sombra era como una serpiente. Esta sombra, como el espíritu serpentino de una mujer de leyendas antiguas, era hermosa, pero al mismo tiempo aterradora. El mago involuntariamente abrió la boca sorprendido. Esta es la al pasa que reconoce. ¿Por qué no había sentido que una fuerza tan poderosa venía de la al pasa? Moffan recuerda cuando aplicó la demonización en Dubai, una sombra de una serpiente ardiente también apareció a su lado. Resulta que esta sombra pertenecía a al pasa, quien podía controlar esta habilidad. Y luego, cuando se reunió con el tigre sagrado de la cicatriz celestial, nuevamente aprovechó esta sombra. Esta vez, la sombra de al pasa era distinta, rodeó el cuerpo de la niña, como si coexistiera con ella. Esta pintura se veía increíble. Al pasa, que se estaba escondiendo en algún lugar en las profundidades del espacio contractual de Moffan, todavía esperaba algún día hacer un gran avance al nivel de la regla y terminar este contrato humillante. Tienes que tener cuidado. Si al pasa no se hubiera encontrado hoy con sus viejos enemigos en forma de hermanas, Moffan no habría sabido que esta bruja podría hacer un levantamiento. Es bueno que recientemente su cultivo haya avanzado, de lo contrario al pasa, con su fuerza, que estaba escondiendo bien, ya podría haber roto este contrato espiritual. En el espacio hubo un rugido que vino de tierras marchitas en algún lugar debajo. Un gran ejército de malvados espíritus de estas tierras, y muchas de las criaturas eran bastante grandes. Además, independientemente de si eran personas, toros, monias o espadachines negros, fluían bajo las garras de una enorme criatura, como un río oscuro. Esta criatura cruzó el ejército, las escaleras del palacio blanco y se acercó al mago. En ese momento, el rugido salvaje de una criatura y un ejército de espíritus malignos avanzando se escuchó nuevamente en el espacio. Esfinge. Era un león con rostro humano. Mo Fan no olvidó cómo hirió a la Esfinge en el norte de Xinjiang mientras estaba en un estado de demonización. Y la Esfinge fue muy vengativa, reconoció a Mo Fan a primera vista. Él entrecerró los ojos humanos, mientras sus ojos brillaban de alegría. Ah, eres tú, hombrecito, dijo la Esfinge, su rostro era una sonrisa arrogante. Aquí está el perro. ¿Has venido otra vez para morir? Mo Fan maldijo, mirando la enorme cabeza de la Esfinge. Soy un león. Soy un ser sagrado. Dijo la Esfinge firmemente. Y yo soy tu papá. Mo Fan gimió. Monstruo furioso, en oposición a una criatura como la Esfinge, Mo Fan decidió transformarse en su forma más poderosa, el Monstruo furioso. Su cuerpo estaba cubierto de fuego cada vez más. La temperatura del fuego estaba aumentando, convirtiendo la llama en una ola de fuego salvaje. Y, después del ataque de Mo Fan, la ola de fuego comenzó a ganar impulso. Oh, todo el mismo truco. No has avanzado en ningún lado en estos pocos años, dijo la Esfinge con desdén. Luego, en el norte de Xinjiang, ya había experimentado cuál es la magia del elemento de fuego de Mo Fan. Luego, Mo Fan, usando la demonización, luchó contra el numeroso ejército de Keops. En ese momento, la Esfinge fue a la batalla sólo antes de que murieran varios señores supremos. Mo Fan se rió fríamente. Pronto la Esfinge entendería qué tan alto subió Mo Fan. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2835. El cuarto efecto acompañante. El reino de arena. Era el poder del fuego sagrado. Las plumas voladoras barrieron al ejército de muertos vivientes por dos lados. La Esfinge continuó permaneciendo en su lugar original. No hizo nada para contrarrestar este fuego. Estaba parado como una estatua de oro, como si este fuego no pudiera sacudirlo. La Esfinge pudo sobrevivir incluso bajo la llama más fuerte de Mo Fan. El cuerpo de su león se convirtió en un orden de magnitud más grande, y parecía como si estuviera apoyando el cielo, y su enorme boca podría fácilmente tragarse a un ejército de fantasmas. Mo Fan se paró frente a él. ¿Cómo va a capturar esta Esfinge la tumba blanca? ¿No se colapsa completamente bajo el peso de sólo una de sus patas? ¿La Esfinge también ha hecho un gran avance, convirtiéndose en una criatura más fuerte? Collar de concentración de atención parcialmente refrescó su mente, pero Mo Fan todavía se sacudió un poco por las vibraciones en su cabeza. Sacudiendo la cabeza, el chico volvió a mirar a la Esfinge. Esta vez, vio un resplandor dorado del inframundo que emanaba del cuerpo del enemigo, lo que le dio enormes dimensiones. ¡Guau! Mo Fan entendió los juegos de la Esfinge. Las alas del dragón se abrieron, una silueta oscura cubrió el cuerpo del mago, y las alas continuaron expandiéndose. Esfera crepuscular. Las alas de dragón le dan a Mo Fan un poder especial y si la Esfinge usa sus astillas, entonces el mago tiene las suyas. El dragón negro es la criatura más fuerte, y cuando sus alas se abren en el cielo, pueden eclipsar toda una cadena montañosa. Y si es necesario, un espacio aún más amplio puede sumergirse en la oscuridad. El brillo del inframundo es el truco más simple que la Esfinge usó para intimidar a Mo Fan, y el dragón negro es una criatura, en el poder ciertamente no es inferior al mismo que Ops. ¿Cómo se compara un simple resplandor del más allá con la esfera formada por las alas crepusculares del mago? El brillo dorado de la Esfinge comenzó a encogerse, concentrándose solo alrededor de sí mismo, mientras que la influencia de las alas de Mo Fan no solo no disminuyó, e incluso se expandió, obligando a los muertos vivientes a inclinarse en el suelo y temblar de miedo, perdiendo cualquier deseo de luchar más. La Esfinge, Gorgón Cecilia y Gorgón Aurelia miraron a Mo Fan. Estos tres fueron los principales ecuaces de Keops. Al ver que algún hombrecillo pudo dominar las alas del dragón negro, que es más alto que su nivel, sus entrañas se estremecieron involuntariamente con una reverencia fugaz, una sensación de su propia impotencia e interminable con envidia. ¿Por qué este caparazón de una gran criatura antigua apareció en el hombre? También alimentado por el alma del dragón. Mata y elimina a este atuendo de dragón. Llegó la venenosa exclamación de la hermana mayor de Cecilia. Al principio, la Esfinge, al ver la silueta del dragón, retrocedió involuntariamente, pero después de un tiempo se dio cuenta de que este niño había decidido en vano jactarse de tal caparazón. La Esfinge hizo un fuerte gruñido. El cielo comenzó a temblar por su grito, la Esfinge saltó bruscamente, escutiendo chorros de arena hacia el mago. La arena se movió como si río. Cada grano de arena al mismo tiempo había aumentado su resistencia y podía compararse con una piedra grande. El río de arena se vertió sin cesar. Por supuesto, las alas de dragón pueden proteger a su maestro, pero la magia de la tierra de la Esfinge del ejército Cheob debería ser más temida. El río de arena realmente aterrorizado, un pedazo de tierra con la tumba del emperador comenzó a elevarse, por encima era un sitio extinto, y detrás de él estaba el abismo más profundo. El río de arena continuó fluyendo, llenando el espacio con arena. Parecía que en un corto periodo de tiempo la Esfinge podría hacer de la tumba un verdadero palacio de arena. El reino de la arena. Moffan, sin moverse, se paró en una ola de arena cuando sus ojos se iluminaron abruptamente con luz dorada. El cuarto efecto acompañante es el reino de la arena. En este mundo no sólo la Esfinge puede disfrutar de la arena, Moffan también tiene la magia del elemento tierra, y al mismo tiempo con cuatro efectos que lo acompañan. El efecto acompañante del reino de arena le da a Moffan la capacidad de controlar todo el poder elemental alrededor, no sólo arena, piedras y pantanos, sino incluso la magia de otros magos del elemento tierra. Por eso también podría tomar el control de este río de arena. En esta batalla no sólo se usan muertos vivientes, sino también la magia mejorada de la tierra. El río no se detuvo, por el contrario, derramó nuevas fuerzas con las que se apresuró a regresar al ejército de momias de Keops. La Esfinge ante tal vista hundió su mandíbula involuntariamente. Su río de arena bajo la influencia de la magia de Moffan se dividió en dos partes, formando guerreros de arena. El territorio de la tumba se alineó en una barrera que separaba a los muertos vivientes de Keops y los muertos vivientes de Xi'an. Esta ubicación le dio la ventaja de los muertos vivientes de la antigua capital. León tonto. No puedes dejar que construyan un muro. Maldijo Aurelia. Soy el león más fuerte. El dueño del gran poder. La Esfinge estaba furiosa, porque no creía que la gente pudiera tener una magia terrestre tan poderosa. La última vez en el norte de Xinjiang, ni siquiera sintió en este hombre una pizca del aura del elemento tierra.